Más efectos Más efectos Más efectos Más efectos Señoras y señores Más efectos o algo así, no lo sé Vamos a seguir con Más efectos Lo último que hicimos fue conseguir a Tali Tali Sí, lo último que hicimos fue conseguir a Tali Me parece, oh dios, no me acordaba de esto Ah... Sí... Muchas cosas que hacer Bueno, vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? La verdad, creo que voy a ir a Tuchanka Hay que ir a Tuchanka ya Tuchanka es la polla, vamos a ver Ojalá entendiera ¿Dónde coño tengo que ir? Ciudadela, Tuchanka Pues aquí está La punta del universo Y en este cúmulo algo habrá Bueno... Un momento, cúmulo local Esto no era donde la Tierra y la Luna Luego tengo que ir para acá para verlo Pero bueno, Krogan Tuchanka ayudará a Krunt y a Mordin A Krunt le ayudaré A Mordin no lo sé Ya veremos Si consigo convencerle de que los Krogan son buenos tal vez Voy a recargar y eso que antes compré Ups... Botón equivocado Antes gasté sondas y cosas así de esto Sondas Creo que de pasta voy bien Bueno, vamos a Tuchanka Ya exploraré todos estos planetas a su debido tiempo Y por debido tiempo que decir fuera de cámara Tuchanka apenas puede albergar vida No sé si está lleno de Krogan Saberá... Redillos radioactivos... No sé... Cosas así... Bueno, aterrizar Por fin Tuchanka Bueno... Eh... Voy a hacer la misión de lealtad de... Grunt Y también de Mordin tal vez Hombre, ya que me pilla de paso Pues estaría mal no hacerla Voy a hacerla Pero que coste que... Si las opciones más cabronas Las voy a escoger ahí Osea me... No me cae muy bien go... Que 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 te diga Bueno... Grunt Evidentemente ¿A quién nos llevamos para que conozca gente? Garrus Puede ser violento Osea... A Garrus no le gustaban los Krogan en el 1 Pero luego... Algo sí Sobre todo... Rex... Cierta influencia tuvo... No estoy importando la partida del 1 Así que en realidad... Todo lo que hice no pasó Pero... Pero bueno... Más o menos con las decisiones del cómic del principio Lo he hecho más o menos igual Así que debería... Bueno... Voy a llevar a Garrus No sé... Es una combinación interesante... Me parece que... Que con tanto Krogan... Garrus... No sé... Puede pasar algo... No lo sé... Bueno... Poderes... Todo esto no lo voy a subir... Así que no... Grunt... Ya que vamos a tener munición criogénica en equipo... Pues disparo de conmoción... Aunque tal vez me lo debería haber guardado para esto... Que lo voy a poder subir luego... Pero bueno... Y tú tienes 4 puntos... ¿Qué prefiero? Disparo de conmoción que ya tiene el otro... No he elegido bien... Por lo visto... Sobrecarga... No... Y bueno... Rebelde Turiano... A ver... A aumentar el... A ver... Perdón... A aumentar el daño de las armas... O... Más salud... Más daño de armas... Pero clarísimamente... Ahora que por lo menos no están tan bizcos como en el 1... Y algo disparan... Que disparen quitando más... A ver... Este planeta ya me encanta... No por el planeta en sí... Es un poco... Eh... Pero por los habitantes que contiene... Bueno, 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 bueno... A los dos maburros... Hola... ¿Te pareces a Rey? Es una barbaridad... ¿Te pareces a Rey? Es una barbaridad... Ups... Me estaba hablando el otro... Lo he interrumpido... Bueno... Decías... Te he cortado... Total... Eh... A lo mejor era este otro... ¿Quién hablaba a Char? Un momento... Un momento... ¿No sois la pareja? ¿Qué te dije, amor? ¿No es hermoso? ¿No es hermoso? Mucho de todo ese ruido de la tecnología... Creo que... Parece un poco... Pero... A barrer... Creo que son la parejita... Que me hizo los descuentos... Después de que lo comprara todo... Cago en tu padre... No me mires así... ¿Qué pasa? Me estoy vacilando... Que os meto... Tal vez no sería una buena idea... En un planeta lleno de Krogan... Pero... Coño... No me había fijado en el perro... Esto... Oh... Ya sé que perros son... Estos perros creo que son lo mismo que... En el Mass Effect 1 había una misión... Que era básicamente matar 4 putos perros de estos... Que no había más en todo el puñetero juego... Pero bueno... Son... Son Skags del Borderlands... La verdad... Son iguales, macho... Son los mismos puñeteros perros... Oh, oh... R1, R1... O sea, R2... No había más... La внимación, no había más... Quiere hablar contigo. Deja tu pie un chiste... En un chico corto... Abra de la mano... Va con la mano... O le va abajo... A la mano... ¿Saben quién está mal con él? ¿Qué necesita? Nada está mal con él... Solo te hablas con el LLio... Cuánto... Oh... Han descubierto que está en celo el puñetero... El Grunt... Y Dicho... ¡Ah! Átalo, que no salga loco, o que pase el rito de iniciación. ¿Puedo hablar contigo? No me digas lo mismo de veces. Madre mía, que engreídos. No me gusta tu tono. Algo por aquí... No. Venga, vamos directamente a lo que hay que hacer. Algún día llegaremos a Isra y mostramos a los turianos. ¡No, no corras, Garrus! Madre mía, se va a liar, parda. Un salariano, eso debe ser el ayudante. ¡Oh, oh, oh! Un salariano, eso debe ser el ayudante. Tuchanka. Hablar con Grunt. Vale, voy a ponerme ahí a ver qué opina del planeta. Grunt, ¿qué opinas del planeta? Este es el gran Krogan Homeworld. Este es la tierra... ...Shiagra y Biola. Este es el gran Krogan Homeworld. Este es el gran Krogan Homeworld. Este es el gran Krogan Homeworld. No pensé que me perdí el tanque. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves ese especial que tuvimos en el extranet? ¡Esa mierda rompe tu cerebro! ¡Deberías estar ahí candoando! ¡Por fixar algo que no puedes candoar! ¡Esta es una cinta especial en el Citadel! ¡Va! Conversaciones genéricas. Como si ponen bla 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 bla. ¡Vaya! ¡Je! ¡Venga! ¡Luchar! Oye, Grunt es más grande o me lo parece a mí. Es un poco más grande. ¡Chaman! ¡Venga, alien! Había hablado con nadie sobre nuestros derechos si mi líder de clan lo haría. ¡No sabía que tenían chamanes! Está un poco pasado de moda ya, pero oye, ellos sabrán. ¡Dame las cosas! ¡Venga! ¡Que te meto! ¡El envío de los clanes femeninos no tiene que escuchar a aliens! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Relago los deseos de las femeninas! ¡Eso es importante! ¡Eso es importante! ¡Eso es importante! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo de los Krogan. ¡Vamos! Nosotros y el clan Nuckmore han estado hablando de una alianza más permanente. ¡Rex! ¡Suscríbete! ¿Qué me pasa justo? ¿Qué me pasa justo? Un pequeño clan. ¿Cómo mantienes a los clanes más poderosos de destruyerte? Somos el clan del gran molrador Nuckmore Kral. Que enfrentan a platoons de Turianos y 1. La mayoría de los clanes nos ofrece el respeto que nuestro ancestro es necesario. Si no. Estoy seguro de que estés necesitados a otro lugar. Vale. Acaban de enfocar a Rex. Ya sé dónde tengo que ir. El traje molaba. Voy a ver. Ah, estaba aquí en la única parte iluminada. ¿Cómo he podido perdérmelo? Bueno, venga. ¿Me dejáis pasar? ¡Halt! Debes esperar hasta que el clan líder te sumece. ¡Suscríbete! ¡Eso es! Sabes lo que demanda tradición. El clan Erdnaut debe responder. ¡Rex! Amigo. ¡Quita a Mungo! ¡Aquí, no tengo que ir! ¡Séperde! ¡Muy bien! ¡Séperde! ¡Muy bien! ¡Séperde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debería saber que el volcán no te mantiene. ¿Eres jefe? ¡Bien! Res, parece que has hecho bien para ti. No para mí, Shepard. Para todo Krogan. El clan Erdnod es solo el comienzo. Cuando lo he hecho, serán una gente de nuevo. Has abandonado muchas tradiciones para llegar a tu camino. ¡Dangeroso! Que le fallan las tradiciones. ¡Eso es! ¡Diplomacia! Voy a llevar a tu clan a la gloria, si te gusta o no. Ahora, Shepard. ¿Qué te trae aquí? ¿Cómo es la Normandía? Ha reventado, pero luego... Destruido en el ataque de sorpresa de colectores. Acabé de espacio. Bueno, pareces bien. Ah, los beneficios de un sistema nervioso redundante. Sí, los humanos no tienen eso. Debería haber sido doloroso, entonces. Pero estás aquí, y tienes un nuevo barco fuerte. Me vuelve a volver a los antiguos días. Nosotros contra los desconocidos. Lo matándolo con grandes armas. ¡Buenos tiempos! Vaya que sí. Y participaste en todas ellas, cabrón. En todas las putas batallas. ¡Aaah! Bueno, vamos a ver. ¡Oh, Dios! Bueno, vamos a preguntarle polleces. Parece que tienes grandes cambios adelante para el Krogan. Nosotros estamos haciendo un lugar neutral donde todos los clans son bienvenidos. Fertiles mujeres pueden ser compartidos entre los clans. Nosotros fortalecemos la corrupción como un conjunto. Te asustes a todo lo que nos hace fuertes. ¡No durará! Quizás. Hasta entonces, estás suerte de ser parte de eso. ¿Compartís a las mujeres? Bueno, serán costumbres. Vamos a... ¿Cómo mantienes la seguridad con tantos clans diferentes en un lugar? Cada clans que dispone a enviar a los enemigos puede entrar. No luchando dentro del campo. Cada clans lo mató a sus propios criminales. Hemos dejado conflictos antes de que nadie muere. Luego presentamos una simple decisión. Puedes pagar una pena y lidas con tus problemas, o tu clans no es más bien. Hmm? Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha! Ha, ha. Esa es como si estás cuentan con mucha sangre, incluso después de que se unen. Va a ser lento, pero no cambiaré de lo que somos. Krogan se juegan por la fuerza de nuestros enemigos. Nuestro peor insulto es decir que alguien no vale matar. Hmm, cojonudo. Ya hablaremos de eso más tarde. No, pero no nos pregunta por la enfermedad, moñas. Tuchonka no está seguro y homie como Feroz y Ilos. Shepard, ¿qué puedo hacer para ti, mi amigo? Tengo a Krogan en mi equipo. Tiene algún tipo de enfermedad y necesita tratamiento. ¿Dónde estás, Welp? ¿Clan fue destruido antes de que podías aprender lo que te esperaba? No tengo, Klan. Estuve creado por el guerrero O'Kir. Mi línea se disteció de Credoc, Moro, Chiagar. Tú recites guerrero, pero tú eres el origen de una syringa. Yo soy Pierre Krogan. Tú debes estar en alegría. O'Kir es un nombre muy viejo. Un nombre muy odio. Él está muerto. Claro. Estás con Shepard. ¿Cómo podría estar vivo? ¡F*****! Así claro, más con Shepard como podría estar vivo. ¿Ese nombre significa algo a ti, Rex? Un maldito guerrero responsable por muchas muertes. Que, aparentemente, se asustó la genética. Un clon que está haciendo el derecho. ¿Tú consideras eso? ¿Tank bread allowed status como adulto? Esto es demasiado. No hay nada que quiera con él. Él se convierte en un adulto. Adolescente. ¿No podemos simplemente ir a Omega y comprarle un par de danzas? No me importa lo que los alianos llamen. Krogan ha tenido la ruta de pasión. ¡Todo bien, Rex! Tu clan puede regalar, pero esta cosa no es Krogan. Idiot. Entonces, Grunt. ¿Quieres estar con Erdnaut? No, depende de él. Esa es su opción. ¿Quieres quedarte en esta roca abandonada de la mano de Dios? ¿Todas? Es en mi sangre. Es lo que soy. Buen chico. Habla con el shaman. Él está en el segundo nivel. Dilele un buen show y te dará en el camino. Tú también, Shepard. ¿Cuántas veces has entrado en una caja para tu equipo? ¿Todas? Vale, tengo que hablar con uno de esos para hacer la misión del otro. Vale, bien. ¿Ahora no puedo decirme voy y vente conmigo? Bueno, pues nada. Luego nos vemos. Rex, ha sido bueno hablar contigo. Espero que todavía salgas más. Ah, Rex, es que... Ah, me encanta a Rex. Estos no estaban antes aquí. Oye, ¿qué ha pasado por ahí abajo? Ah, este es el Moñas. Sí. Él es natural. Los espíritus de la derecha podrían ignorarlo como un amor de plástico. No hay sangre, no importa la espalda. Tu espalda no ayudará a tu caso. Voy a hablar por mí mismo. Este es el Tanc. Es muy viejo. Huele correcta también. Tu protesta en el banco. Uvank. No estoy luchando sobre este maldito. Grunt está listo. Vamos a verlo. Me gusta tu desmisión de nuestros rituales, incluso menos que Uvank. Y mi palabra determina si un derecho se procede. Si esto debería estar en el ritual, entonces invoco una denuncia. Mi Krant está contra él. Él no tiene nadie. Mi paciencia está testada, pero Uvank invoca correctamente. Grunt, ¿quién es tu Krant? Tus alias dispuestos para matar y morir en tu nombre. ¡Matar por Grunt! Grunt va a fortalecer al clan Erdnot. Name nuestro objetivo y va a morir. He hablado bien. Muchos alienes, y algunos Krogan, no entienden nuestras formas. Yo creo que este humano lo hace. No hay que decirlo. Mis seguidores son verdades, Krogan. Todo sobre Grunt es una mentira. ¡Calla! ¿Qué pasa? ¡Pelo verde! Tú... Tú lo intentas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gusta a este humano! ¡Él lo entiende! ¡No me gusta mi denuncia! Esto será decidido en otro lugar. ¡Esto te provocado a ellos! ¡Tienes razón suficiente para que te guste! ¡Es tu problema ahora! Bueno, eh... Dime de que va el rito. Dime cómo funciona. Aún eres impaciente, Shepard. Por ahora, sé que Grunt va a ser testado y que te debes adaptar. ¿Necesitamos equipos especiales? Para empezar con el rito. Solo el candidato y su carrera necesitan. ¿Tienes amarte la batalla, ¿no? ¿Tienes amarte la batalla, ¿no, Shepard? Un gran grito de un enemigo. Trae tu amor de la lucha a Grunt. Y él va a suceder. ¿Eso Krogan va a ser un problema? Él es prohibido interferir. ¿Vale? Durante el rito de pasión, Tienes que estar listo para cualquier cosa, Shepard. De lo que te has mostrado a mí, no te decepcionarás. Estamos listos. Vamos a hacer esto. Excelente. Ah, puedo llevar a alguien más. Pensaba que iba a ser él y yo. Ah, pues bueno. Ya que estamos con Garrus, con Garrus será. Nada más, nada más, nada más. Vale. Armas, creo que llevo las correctas. Vale, comprobarlo, pero bueno. El planeta en sí es... ¿Cómo han...? Yo, joder. Juraría que este planeta no es suyo y lo han invadido o algo así, porque todo esto está así destruido. Parece una civilización anterior a ellos o algo así. O distinta. ¿Quién sabe? Ah, pues es suyo. Ah, pues es suyo. Y sus tratamientos. ¿Qué va a suceder? ¿Quién sabe? Tienes que adaptarse. Tienes que durar. Tienes que durar. No importa la situación. Y tú, Krogan, lo hará. Vamos a empezar, Shepard. Hacen las estrellas. ¿Puedo hackear esto antes de...? Bueno, no sé yo si esto lo tenían pensado los Krogan, pero vale, que le den por el culo. Vamos a empezar, Shepard. Es un momento. Que está aquí Grunta ahí. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos para allá. Venga, venga. Créditos. Es que sois unas ansias. Ah, toma por culo al botón. ¿Es una atracción de feria esto o...? Vale, no. Primero escopeta, mejor no. Oh, no, espera. ¿Llevo el subfusil de mierda? Dios, espero que no. Tú, Garrus Camper, cúbrenos. Y tú... Ah, fusil de combate nuevo. ¿Por qué no? Es el fusil de mierda. Tiene que haber mirado lo de las armas. Uh, cadáver. Poder. Pero, ¿qué ha pasado? Yo no veo... Os estáis cubriendo de qué. Vale, de eso. Esto yo no sé cómo uno se hace adulto después de pasar esto, pero oye. Ellos sabrán una cosa antes de nada. Poderes. ¿Qué llevas? Esto que es daño a los sintéticos. Pues... Tú y tú. Vamos a poner explosiones por todas partes. Y R2 será esto. Munición congelante para todos. Coño. Gracias. ¿Dónde hay más? ¿Dejar de matar sin que yo me entere? Que no me... Voy a rebuscar entre todos los cadáveres mientras vosotros os encargáis. Porque no estoy bien... Ni los veo. Míralo. Los matan antes que... Voy a sacar cadáveres. Son perrillos y tampoco son nudos. Vale. Contra esto yo creo que la escopeta va a ser más efectivo. Mientras llegan hacia mí, me voy echando para atrás. ¡Tuso! Buen perro. Si acaso. A ver. ¿Dónde hay más cadáveres? Es que es a lo que he bajado. Munición variada. No hay más cadáveres. Oye, esto es más grande que la hostia. Vale. Baterías, eso es munición pesada. No la pienso coger. No hay más cadáveres. No hay más cadáveres. Por ahí ven los perros. ¡Perro! Vaya. A ver, no me dan oportunidad. ¡Al vuelo! ¡Tuso! Quita, bicho. Esto no pretenderán que me mate, ¿no? Luego tiene que salir algo más cheto. No hay más cadáveres. No hay más cadáveres. No hay más cadáveres. Caga con Dios. Quita, perro. Activa la pedra angular. Otra vez, vale. Son oleadas. Vamos a ponerle su fusil, que debería haber cambiado, porque este es un poco patatero. ¿Estás listo para otra rueda? No hay más cadáveres. Creo que no me ha dejado ningún cadáver. Vale, estamos listos para pelear de verdad, en lugar de simplemente saquear cadáveres sin más. Luego, los Krogan se levantaron a las estrellas para destruir los espacios de una galaxia. Un enemigo solo puede matar a los... No recuerdo el nombre de la raza. La especie de arañas esas. ¿Qué es eso? Pero no era lo que hay que matar. No, son cangrejos. Vale, esto también viene por aquí de vez en cuando a saludar. Mientras se vaya... No se está yendo, ¿verdad? Está sobrevolándome, ¿verdad? Eh... no lo veo. ¡No muerdas, bicho! Me cago. Estoy aquí mirando a los cielos, que no se nos caiga sobre la cabeza. ¡Fresco! ¿Le puedo pegar a eso o está simplemente para distraer? Es que es una cosa que... Seguramente no lo pueda pegar hasta dentro de un rato, que se quede abajo seguro o algo así. Voy a ignorarlo como si no estuviera. ¡Au! ¡Au! ¿Dónde está el...? A ver, Clines, fuera. ¡Joder, qué fuego más guiado! A ver, ¿saldrán más? ¿El enemigo de los huevos? Vale, por ahí está. Eso, eso tiene... Nos... Se le va a gastar la... Bueno, aunque esa arma tiene un huevo de munición, pero voy a ir con pistola normal. Ahora mismo con estos enemigos... No les hace falta más. Y la munición congelante se me olvidaba. Esta arma tiene muy poca munición. Nada más... Es mejor que no se me quedara. ¡No hay mucho capaces! Se le va a gastar. ¡Use va a gastar! Espera, eso es un cadáver. ¿Sabe? ¿Ya? Osea que el bicho grande no... Pero vamos, que la última... Osea, va a salir el bicho ese otra vez. Ahora vas a matar al bicho como si lo viera. Venga, ¿porque no? ¡Vamos! 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 ¿Estáis mirando por acá por algún motivo en especial, o...? ¡Vamos! ¿Estáis mirando por acá por algún motivo en especial, o...? Eso no estaba ahí antes. ¡Oh! Yo no he sido. Ha sido Garrus. Mátale a él. Coño. ¡Hostia! 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 ¡Ah! 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 ¡Lanzamisiles! ¡Bueno! ¡La cobertura como nos gusta! ¡Por fin! No, no te salgas de la cobertura. Vamos a quedarnos aquí un poco, chupándonos el dedo hasta que nos recupere la vida mágicamente. No se recupera. ¿Dónde están las fauces? Detrás mío, claro. No puede ser de otra forma. Menos mal que no he disparado porque le estaba viendo que tenía pinta de querer irse. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¡Macho! Ahí. Toma una, dos, tres y cuatro. Y ahora, si me permites, me voy a coger de esto. Seis de munición. Vale. ¿Sobrevive directamente? ¿Tengo que sobrevivir? ¿Ni siquiera tengo que matarlo? ¡Nos cojones! Este se cae. Este muere. Hace que los pasos laterales... A no ser que esté cambiando de arma... Lo medio esquivo. A ver, voy a por más munición. Ahora vuelvo. ¡Bajá, sepa! No sabe bajar. Y mis escaleras. Aquí hay unas. Aquí hay unas. ¡Ah! Vamos, Garrus, sé un héroe. Yo te cubro. Voy a irme equipando esto. Y luego no hay tiempo. Ahí estamos. ¿Dónde está? Mira, lo cada vez que lo digo. Esto va autoguiado, ¿no? Medio... Sí. Va medio guiado. Parece que no, pero quita. ¡Ey! ¿Por qué me falta una? No sé contar. Me faltaba una. Mientras busco más munición... Toma una de recuerdo. ¿Dónde puede haber munición de esto, Tocho? Estoy seguro que me lo debía gastar ya su fusil. Venga. ¡Ah! Joder, con el baño de ácido. Además, creo que me parece que el ácido hace que te recuperes el escudo más tarde. Tengo que dar más en regenerarse, seguramente. ¡Joder! Vamos a ver. Muévete, sepa. Grunta ha caído en su propio rito de iniciación. Mal vamos. ¡Ups! Y yo he muerto por quedarme parado reviviendo. Bueno, estaba claro. A ver. Supongo que me reiniciarán nada más darle al... Ah, y encima el Medihill lo gasto, claro. El Medihill ya que esta te podría curar a ti también. Es una guarrada. A ver, voy a prenderme los sitios donde están las... Las recargas. Y voy a inflarle al lanzamisiles y ya está. Vale, estoy delante del botón. Cuatro de lanzamisiles, esto me suena. ¿Por qué no estás con la camper puesta? Venga, esta es la buena. Aparece cosa. ¿Aparecerá en el mismo sitio? No sé. ¡Tú! No se ha dado ni cuenta. Ahora sí. ¡Tú fauces! ¡Hala! Nos vemos. No me has visto. No me has visto. Me ha visto totalmente. No me has visto. Me ha visto totalmente. Recarga, ¿no? Vale. Pues aquí tiro tres. ¡Vámonos! Que no falla dos... ¡Au! Corre sin rumbos, eh. Para ver si esquivas. Vale, bien. Voy a equipar esto. Espero que haya otra recarga por aquí. A cuatro le podré disparar, supongo. A ver, me voy. Necesito más munición de esto. Y no hay, ¿verdad? Ahora ahí abajo, ¿no? A pasar de las fauces. Como si no estuviera en un momento que busque munición. Que sé que tengo dos todavía, pero... Toma. Para que te calles. Se ha escondido antes de que le den. Perfecto. Vale. Esto parece sólido. ¡Au! Dime que no atraviesa el disparo. ¡Bien! Pero... Me está dando todas. Y no sé cómo ha matado al Grund. Si me ha disparado a mí todas las veces. Pero oye... Soy yo para... Para dialogar. Me ha recuperado. O sea, que me dio justo, justo... Está detrás mío, ¿verdad? ¿Dónde coño está? Ah, hola. Tengo compañía. ¡Pues que es! Si no era nada. Pues un gusano. Coño, me han dado un logro por matarlo. ¡Tengo compañía! ¡Oh, viene el otro a monear! ¡Venga, matarlo! ¡Por listo, macho! ¡Al del clan no se que pollas! ¡¿Eh? ¡¿Y que has traído el mago de tronco? ¡Ni-! 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 ¡No! ¡No! ¡Ni-! 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 Me gusta el fresco. Me vamos asegurando de que todos estén equipados de las balas de fresco. No ha tenido gracia. ¡Vamos, Grund! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Stuy loco! ¡Vamos a luchar como un Krogan! ¡Fuera! ¡Está listo por el combate corto! ¿Puedo verlos? ¡No puedo lanzar! No, no arrambles, que conozco a los Krogan, no hay que acercarse a los Krogan. ¡No te acerques! Vaya, ha pasado de mi puñetera técnica. Si queréis ayudar en cualquier momento, cuando queráis, eh. ¡Vamos! ¡Venga! Ya no están... ¡Ups! Me he cargado su clan. Venía hacia mí con un cuchillo, lo habéis visto. Podemos seguirle tocando al botón, a ver qué pasa. ¡Rex! Es Rex, ¿no? Se parece. Bueno, es que todos se parecen un poco. No veo la raja. ¿O es el chamán? No, el chamán no lleva ese pedazo de armadura. Señor de la guerra. Señor de la guerra. Señor de la guerra es completar la misión de lealtad del... Grunt. Me da que el nombre es fácil, pero a veces me se olvida. Tenemos que ver un leal, me gustaría ver cuál es su traje. Es irónico que las misiones de lealtad te den trajes para los personajes, porque la única misión de lealtad que había que hacer en el 1... ...es el derecho de pasión, ganando el honor de la clan y la nombre. Muchos han sobrevivido, pero han sido años desde que un Threshermau se cae. Tu nombrees van a vivir en gloria. ¡Vamos! 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 ¡No ha sido el İşteo! ¡Acepta este token de Fortak! Suas armas son las primeras... ...que no tenía ningún valor, pero que era... ...una cosa sentimental, que era un trofeo de su familia, o no sé qué polleces... ...y lo hacía así, era como pos-lealtad... ...y no servía para demasiado, en realidad... ...aquí por lo visto dicen que sí que sirve, no sé para qué, pero dicen que sirve... ...así que... ...voy a preguntarle el nombre al chaman. ¿Qué te llamaste antes de que seas un chaman? Me dejé mi nombre cuando me became un chaman. Soy un conduit por la rage y la sangre de mi pueblo. No, me parece justo. Me parece justo. Dime sobre los derechos de Krogan y ceremonias. Has visto el derecho de pasión. Los Krogan sufren el derecho de la vida en su nacimiento... ...y el derecho de la honra cuando desean ser considerados... ...comprendidos. El derecho de los primeros... ...se sufren antes de que un Krogan enfrenta un nuevo enemigo. Un líder de Klan también... ...muchas derechos en servicio al Klan. Mmm, vale, no me he enterado de nada. ¿Cuáles derechos has entrado para ser el chaman? Ser el chaman es excrucioso. He pasado los derechos que me hicieron querer morir. He llevado las estrellas en mi alma. Tengo que hacer derechos cada mañana y mañana... ...para mantenerme conectado en nuestra naturaleza Krogan. Nuestro espíritu... ...es uno de la violencia y la muerte. Tengo que estar acostumbrado a eso. Tu trabajo es horrible. Realmente. Quiero saber sobre el pasado de Tuchanka. Tuchanka es un lugar de grandes dones. Tiene que matar a los malos... ...y destruye a los malos... ...y destruye a los malos. La survival es un honor. Y aquí... ...Krogan vive. Nosotros cubrimos este planeta con nuestra civilización. Solo para quemarlo hasta la tierra... ...canzas veces. Cada vez creemos más fuerte. Si... ...y somos sabiosos y poderosos... ...seguiremos el planeta para siempre. Madre mía están de la olla. Así ya... ...conquistamos el planeta y luego lo derribamos... ...lo destruimos unas docenas de veces... ...y los que sobreviven son más fuertes y más puros. Bueno... Nunca he oído a nadie decir... ...que romper su propia civilización era una buena cosa. Yo pensaba que tú, de todos los aliens... ...sabierais... ...los empires y clanes del pasado... ...es gloriosos. construidos en grandes batallas y conquistas... ...pero sus cuerpos fueron fuertes. ¿Cómo más podrían haber caído? Cuando la civilización de Krogan achieve su apex... ...no habrá nada de detenerlo... ...no de detenernos. Quieren conquistarlo todo... ...y eso es bueno. Bueno, es suficiente. Debo ir. Puedo que tus enemigos sean fuertes... ...quiertos para que te mantengan fuertes. Podemos usar esto. Eh, he subido de nivel. Eso me viene bien. Puntos ganados. Cojonudo. Dos. Tres. 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 Tres.